Ahora que vienes buscando si todo está claro Ahora que empiezo a creerme en la vida sin ti Ahora que el viento ha borrado tu huella en el tiempo Te había olvidado y ahora que esperas de mi Ahora que vienes abriendo la puerta del tiempo Ahora que vuelves a hacerme dudar Si miro tus ojos y sé que aún te sigo queriendo Y ahora ya es tarde para lamentar Todo llega, todo pasa, todo viene y va Si de algo me arrepiento puede hacerme así Y es que esta vida retienta de ti y de mí Ya solo quedan momentos en el corazón No supimos querernos Ahora que vienes trayéndome aquí tu recuerdo Recuerdos que siempre se alejan de la realidad Ahora que desde la calma me abraza el silencio Por ti yo no puedo volver a dejarme llevar Ahora que vienes abriendo la puerta del tiempo Ahora que vuelves a hacerme dudar Si miro tus ojos y sé que aún te sigo queriendo Y ahora ya es tarde para lamentar Todo llega, todo pasa, todo viene y va Si de algo me arrepiento puede hacerme así Y es que esta vida retienta de ti y de mí Ya solo quedan momentos en el corazón No supimos querernos No supimos querernos Y cada noche la razón que no entiende de emoción Dice que hay de caso el corazón Porque hay destinos en la vida que se encuentran Y otros no lo sabremos Nunca tú y yo Y no me olvido de ti Nunca supe entender Que no hay mentira, no hay verdad Ni siquiera hay un porqué Ya no sé qué es el amor Y anhelo tantos momentos No supimos querernos No supimos querernos No supimos querernos Y ahora ya es tarde para lamentar Todo llega, todo pasa, todo viene y va Si de algo me arrepiento puede hacerme así Y es que esta vida no entienda de ti y de mí Y es que esta vida no entienda de ti y de mí No solo quedan momentos en el corazón Solo los buenos momentos entre tú y yo No me arrepiento de aquello tan nuestro Ahora todo acabó Todo está claro Ahora que empiezo a creerme en la vida sin ti Ahora que el viento ha borrado tu huella en el tiempo Te había olvidado y ahora que esperas de mí Ahora que vienes abriendo la puerta del viento Ahora que vuelves a hacerme dudar Si miro tus ojos y sé que aún te sigo queriendo Y ahora ya es tarde para lamentar Todo llega, todo pasa, todo viene y va Si de algo me arrepiento puede hacerme así Y es que esta vida no entienda de ti y de mí Ya solo quedan momentos en el corazón No supimos querernos Ahora que vienes trayéndome aquí tu recuerdo Recuerdos que siempre se alejan de la realidad Ahora que desde la calma me abraza el silencio Por ti yo no puedo volver a dejarme Llevar Ahora que vienes abriendo la puerta del tiempo Ahora que vuelves a hacerme dudar Si miro tus ojos y sé que aún te sigo queriendo Y ahora ya es tarde para lamentar Todo llega, todo pasa, todo viene y va Si de algo me arrepiento puede hacerme así Y es que esta vida no entienda de ti y de mí Ya solo quedan momentos en el corazón No supimos querernos